Son las 8.39 minutos, no es que nos guste hablar de cuerno en este programa, pero es que son los problemas que más agobian a las relaciones de pareja y definitivamente este programa es una ventana liberadora para que nuestros oyentes puedan dar rienda suerte a todo lo que les angustea Hay que andar ritmo de la mañana, así que vámonos con lo que nos escribió este pana el viernes pasado y dice él, buenos días, esto es un querido ritmo, vivo desde 2015 en Estados Unidos, me casé con una boricua y me trajo El primer error fue con quien se casó el pana Hace como 4 meses me di cuenta que mi esposa estaba hablando con un pana del trabajo de ella Él le decía que le quería romper su panocha, quiero romperte su bembe Ella no le decía que sí, pero le seguía el coro Yo la jalé y le dije, mira, si ese tigre te enamora, ¿por qué no lo bloqueas de tu cel? Pero tú solo sigue el coro Le dije que nos íbamos a separar y la tipa hasta mala se puso Dijo que me amaba y que yo soy la luz de sus ojos Me di cuenta de lo que pasaba porque tenía la contraseña de su celular Y ella no sabía que le tenía el WhatsApp clonado Y una aplicación que guarda todos los mensajes La gente, tanto las mujeres como los hombres que hacen esto son unos estúpidos Ya yo he hablado antes de esto, no hagan eso, no hagan eso, no hagan eso, no hagan eso Eso nada más genera sufrimiento Y una aplicación de guardar todos los mensajes que llegan aunque los borres Ella en ese entonces se escribía con el pana y antes de llegar a la casa borraba todos los mensajes Y hasta le decía que ya no le escribiera porque ya estaba en la casa Me dijo que lo borró y lo bloqueó Luego buscó a alguien que le borró mi huella digital del teléfono Sigue diciendo el pana Para que él no tuviera acceso a su celular Después consiguió nuevamente la contraseña y se dio cuenta de que ella sigue hablando con el pana Se llaman todos los días 30 y 40 minutos Y se hablan por WhatsApp cada vez que va a llegar a la casa borra toda la conversación Pero ya yo le he hecho capture Él le dice que quiere partirle el coño Ella simplemente no le da respuesta Tengo todos los capture de las conversaciones y capture de las llamadas que se hacen Quiero pedirle el divorcio Pero quiero que cuando lo haga no tenga excusa Se van de vacaciones a Santo Domingo del 1 al 20 de abril Y ya tenemos el pasaje comprado y el resort pago ¿Qué opinan? ¿Debería dejar que se vaya más profundo terminarlo o hacerlo después de que regrese de Santo Domingo? Ella jura que soy el amor de su vida Me lo dice todos los días Yo veo lo que hace pero no le digo que lo sé todo ¿Qué recomiendan? Yo creo que aquí hay varias situaciones Hay muchas vertientes Lo primero que yo le voy a decir es no la deje Yo no la dejaría Pues ella ha hecho algo que ni tu hermana Te llevo para Estados Unidos Hay que ser agradecido Que ese es el sueño más grande de cualquier dominicano Él tiene que aguantar su cuerno por agradecimiento No, pero él no le están pegando cuernos Ahí hay como una relación ¿Cómo se llama? No, pero se va a dar Se va a dar Ahí hay algo como platónico No, ahí ha pasado algo Y explico por qué No hay necesidad de esa muchacha Borrar los mensajes antes de llegar a la casa Decirle no me escribas que estoy llegando a la casa Algo está pasando ahí Bueno, eso pudiera ser Pero cuando viene ella lo que quiere es Que ese hombre nos halla el mensaje de celular Bueno, también Y evitar situaciones Pero posiblemente no ha pasado nada Yo estoy convencido de que no ha pasado nada Y lo otro es Porque si hubiese pasado algo Él no le dijera todavía recientemente Que le quiere partir su panocha Y lo otro es Y disculpa para terminar mi idea Yo no viviría Yo él no viviría en una sosobra así De estar robando claves Poniendo aplicaciones Clonando Y eso, que las celosas son laboricua No El que debería tener la situación Eres tú No, brother O sea, tú no tienes paz Él no vive tranquilo Adriana Mira, yo primero creo Siento que ella todavía no se ha consumado aquello Yo le digo al pana Que realmente en vez de estar de detective Que de perder el tiempo Que revise En revisarle el teléfono Que se revise él Él, él Que está haciendo algo Que está faltando en esa relación Porque ella Porque él entiende Que ella necesita la atención De otro hombre De otro hombre O sea, darle atención a ella En vez de al celular Mi amor Peter Vázquez Eso Se resuelve fácil Préñala Y cuando esté preñada Estoy con Peter Tú te burlas de ella Le dicen Arizona Esa no falla Tú le dices Ah, tú eres chivirica Tú no querías hasta Que te partieran el coño No, no, no Porque no es ella que lo pide Es el tigre que se lo ofrece Es el otro Sí Pero ella tiene eso también Ella tiene eso Ella tiene eso Ella tiene eso Ella tiene ese chuleo Ha pasado Pero preñela, preñela, preñela Ustedes ven como cambian de actitud Lo que yo he dicho ahorita De los tigres De que se habla De que la mujer está en algo Ustedes son muy bacanos Cuando los hombres Sí El pana que pega cuernos Ah, la mujer no puede La mujer no puede filtear Con un tigre por Whatsapp La mujer es tan viva Sí A las mujeres les gusta Que les pongan atención A todos nos gusta Que les pongan atención De hecho Que les enamoren De hecho Yo a veces pongo vainas En Instagram Para que la persona Que me gusta Las vea Y yo saber que las vio Ay, yo lo hago también Tú me entiendes Y cuando tú ves que lo vio Tú dices Ay, qué rico Te sientes bien Sí Señores, eso es de todo el mundo Y la indirecta Y la indirecta La indirecta La vaina Cuando tú ves que la gente Que te gusta Lo vio Tú te sientes centro del universo Entonces nos pasa a todos Y a veces tú te casas con hombres Que no tienen el más mínimo detalle No estoy diciendo que sea el caso Pero las mujeres son seres Que están vivos Igual que los hombres Ustedes se creen que las mujeres Tienen ese hoyo ahí Nada más Para que ustedes Se sirvan de él Y punto Ellas sienten también Miren el caso del policía Con las dos mujeres Que lo están investigando Por cierto Y debo decir que él hace el amor muy feo Sí Podría ser Él fornica feo El policía de los videos Que anda por ahí No, no, no he visto Podría ser que eso que tú dices Es lo que sea Abricua ya yo me masturbé con el video Qué lindo Sea cierto Pero hay un solo detallito Un solo detallito ¿Cuál? Que son mujeres Vamos a la pausa entonces Luego de la pausa Venimos con las opiniones En contra de este querido ritmo Este hombre Se ha casado con una boricua Y en un caso extraño Inclusive Peter Vague Porque las boricuas Son las que son celosas Dominantes Obsesivas Que te vuelan arriba Que te hacen la vida de cuadritos Es al revés Disfrútate tú Salió buena Padre amado Dios mío No dejes tus mujeres Ay Ya venimos La pobre pata Con ese detective Mejor que salga de Así como No hay cadáver sin corona No hay matrimonio sin cuerno Así que venimos Luego de eso La canción La odio Que yo odiaba Pero que Bueno ahora me recuerdo Puerto Rico que hago La amo La amo ¡Ugh!